Como pastoral de la tierra, ustedes saben y la misma población ya está enterada dentro de todo lo que es el territorio del Bicareto Apostólico Yirimaguas. Venimos trabajando en parte de la región San Martín. Ahí se iniciaron con estos trabajos, como también en la zona del Paranapura. Y ya tenemos muchas hectáreas instaladas con el cultivo prioritario del cacao. Como también nos alegra que ya agricultores toman conciencia de esto y vienen formando ya sus organizaciones, como son asociaciones comunales. En este caso, lo más relevante en la zona es la zona de Alto Mueva. Bien, ¿y estos cultivos que se están haciendo como ese? ¿Ustedes les están capacitando, están apoyando o están contratando a otras personas para que puedan hacer este trabajo? Mira, nosotros participamos como pastoral de la tierra en diferentes eventos de capacitación. Tenemos dentro del equipo de la pastoral de la tierra que estamos conformados con personal profesional, como también con personal técnico. Como pastoral venimos simplemente dando el apoyo técnico de acompañamiento a los agricultores. No damos semillas, no damos otra cosa más que ese acompañamiento, el conocimiento, pero no vamos con recetas tampoco, sino que vamos a trabajar sobre la experiencia y el conocimiento ancestral de la agricultura, de los agricultores que viven y están asentuados en diferentes zonas. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente están trabajando ya? Ya se tiene dentro de lo que es el vicarito apostólico de Yurimaguas, más de 100 hectáreas que venimos ya haciendo ese acompañamiento a agricultores que están instalando sus parcelas, teniendo como reitero, como cultivo prioritario el cacao. Pero nuestra actividad es el tema de la agroforestería, para que es buscando siempre liderar en el tema de la seguridad alimentaria de nuestra población. Efectivamente, ¿va a haber capacitaciones en estos días con algunas actividades? Bueno, hoy en día específicamente actividades que venimos acompañando y promoviendo también, gracias a Forum Solidaridad Perú, que es una ONG, está desarrollando a partir del día de hoy, por espacio de tres días, un evento en Tarapoto, donde se va a ver el tema de la consulta previa, como también los impactos de lo que es el tema de hierrovías, porque es una de las problemáticas, y lo que en nuestra Amazonía. Lo que buscamos como Pastoral de la Tierra es empoderarle más a las personas, a los líderes de las diferentes organizaciones e instituciones que se encuentran acentuadas en esta parte de la Amazonía, porque por parte del Estado muchas veces son abandonadas para beneficiarnos de la mejor manera, eso es lo que busca el Estado, pero nosotros buscamos que ellos siempre sigan siendo, trabajen en los mismos espacios, y ellos sean los quienes administran los recursos y decidan sobre qué hacer sobre ello. En todo caso, ¿cuánto tiempo ya están trabajando por la zona del Alto Guayana? Bueno, en lo que es Alto Buenas, estamos trabajando ya por un espacio de tres años, se ha iniciado capacitando a agricultores que se convierten luego en facilitadores de la Pastoral de la Tierra, que así se los denomina, pero lo que se espera de ellos es de que fortalezcan su conocimiento y tengan, van logrando esa capacidad y tengan el conocimiento técnico de cómo desarrollar la agricultura. Entonces, lo que también queremos es no generar dependencia, como lo generan muchos espacios, muchas organizaciones e instituciones. Nosotros queremos, cuando como Pastoral de la Tierra, como proyecto, no estemos con ellos, ya no nos echen de menos para seguir desarrollando esa actividad, sino simplemente que nos recuerden de qué aprendieron y de quiénes aprendieron. Eso es lo que buscamos como Pastoral de la Tierra. A pesar de los problemas, de los traspíes que otras organizaciones ponen para impedir que la Pastoral de la Tierra siga acompañándose y descontinúan en esto. Sí. ¿Qué suerte, mi señor? Sí, tenemos eso, son gajes de lo que hicimos, que lo determinamos nosotros, y otro que también son signos de que estamos avanzando. Lógicamente que no todos comparten con nuestro trabajo, porque siempre estamos para ellos, somos un estorbo en el camino. Gente que dice que buscan los beneficios colectivos, pero cuando no es así, tenemos identificados personas en determinadas zonas, en el caso específico un destape que se hicieron en diferentes medios de comunicación, es la venta de la tierra de 101 hectáreas en la zona del Valle del Zapote, por el hermano del presidente, del isque presidente, el predivasa, señor Wilson Regalado, ¿no? Son 75 mil soles, que de verdad causa mucha preocupación por ese adormecimiento, en el cual todavía se encuentran muchos pobladores, pero esperemos que despierten pronto, y que esos derechos tampoco sigan siendo vulnerables. Gracias.